¿Qué ha pasado con la Administración Municipal más denunciada históricamente? ¿En qué terminaron los procesos? ¿O serían únicamente gritos en el desierto? Sobre este tema abordamos a la licenciada Cecilia Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, quien dijo lo siguiente. Nosotros cuando recepcionamos las denuncias y son presunciones del delito, nosotros remitimos a las instancias correspondientes en cuanto a que la Administración pasada, como usted bien dice, fue una de las más denunciadas a nivel de Jalapa por los últimos cuatro años. Es decir, nosotros remitimos las acciones cuando hay presunción de delito al Ministerio Público. En este momento las denuncias están en el Ministerio Público, que es el ente encargado de la investigación del Estado y nosotros lo que esperamos es que las instancias correspondientes realicen su trabajo. Nosotros, la ley del Procurador nos manda que cuando ya otra instancia conoce, y más cuando es en materia de presunción de delito, pues nosotros suspendemos nuestras acciones considerando que son los órganos encargados para el efecto los que le deben de dar seguimiento. Es decir, en este momento las denuncias que nosotros recibimos están en manos del Ministerio Público. Sin embargo, al pasar el tiempo y no a tomar acciones como se debe, ¿si pueden pedir ustedes de que por qué no se ha trabajado? En efecto, nosotros, la ley del Procurador también nos manda a hacer la supervisión a la función pública, es decir, el seguimiento que se le dan a las denuncias, ¿verdad? Y nosotros, en efecto, tenemos la facultad de darle seguimiento a las denuncias que nosotros remitimos y que otras denuncias que puedan ser remitidas y que la población esté denunciando que no existe avance en investigación, ¿verdad? En efecto, nosotros debemos de hacerles parte de nuestras funciones y lo seguimos haciendo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net